La oportunidad que hay entre el gobierno estatal y él vendrá a sumar una pieza más a este... Con las últimas dos semanas que hubo en Los Ángeles y gran parte de California. Otro punto que a mí en lo particular me parece muy interesante es la de inicio, aunque no lo tomé. El día de hoy se hizo la votación para tener al nuevo director de este fideicomiso y ha sido de manera unánime. Después de un arduo estudio y valoración de diferentes currículas, pues el día de hoy se ha dado la decisión. Estoy muy seguro de que con la elección del señor Rodrigo Esponda Cascajares, él vendrá a sumar una pieza más a este fideicomiso. Estamos ahorita trabajando en el fideicomiso y ya con la llegada de Rodrigo Esponda en Japón, precisamente viendo y analizando las posibilidades que hay en presencia. Asumes que el mercado natural va a ir de facto cosas mucho más interesantes de las que ya hemos estado haciendo. Tenemos grandes expectativas en el desempeño que va a tener. Es una persona con una amplísima experiencia, sobre todo con el principal mercado, el mercado natural, como se le dice. Y esta persona con esa experiencia, con esa formación, seguramente va a venir a imprimir una nueva etapa en el desarrollo del destino a través del uso de los recursos públicos que se destinan a la promoción turística del impuesto sobre el hospedaje. ¿Puesto que 18 años se fue, o 16 años? No, me parece que se tiene un nuevo mercado. Él vendrá a sumar una pieza más a este, a ese en el tema de promoción. Es una persona que ha trabajado para América del Norte dentro del CPTM durante los últimos 16 años. Es una persona que ha trabajado para América del Norte dentro del CPTM durante los últimos 16 años. Es una utilidad para poder multiplicar el dinero. Tenemos que despertar y con este Rodrigo, con nuevos ojos, tenemos que empezar a buscar nuevos mercados, pero también los mercados que ya están, como decía Genaro, darles el mantenimiento necesario para provocar que los mercados fuertes que ya tenemos, como el de California, se hagan todavía más fuertes. Tiene bastante experiencia, el señor sabe lo que hace, y con esa visión joven, porque es bastante joven esta persona, para la experiencia que tiene, nos va a ayudar, viendo desde otros puntos de vista, y promocionar más fuertemente. Tiene las posibilidades que hay, pero no nada más es Asia, también es dentro del mismo norte. Tiene las posibilidades que hay, pero también es dentro del mismo norte.